Y bueno, ya podemos empezar con la presentación, ya estamos. Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Ya estamos, no todos, pero sí la mayoría de los escritos, ¿vale? Pues bueno, como sabéis, este Meetup es el último de la serie que está organizando la Fundación del Parque Tecnológico y Ciencias de la Salud. El objetivo es ayudar a todo el ecosistema relacionado con el Parque Tecnológico, pero también a todo aquel que quiera escucharlo. Y bueno, todos los Meetups se graban y se suben a las redes sociales del parque. También se están compartiendo en las de Granada Salud como organización asociada a Granada Salud. Y lo podéis consultar todo en la web. Hoy tenemos la suerte de contar con Mari Carmen de Finanzas de Masí, que es una consultora, una empresa de consultoría granaína, que lleva ya bastantes años asesorando a empresas y a organizaciones en materia de deducciones fiscales y ayudas relacionadas con la investigación y el desarrollo. Pero bueno, yo creo que ella se presenta mejor. Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todos los asistentes. Gracias por estar ahí en un nuevo Meetup. Estaba organizado por lo que es la Fundación del PTS. Y bueno, pues por supuesto, pues tanto a Pablo como a Lourdes y a Ana, de toda la organización del PTS, pues por coordinarnos, ¿no? Tanto a empresas que estamos aquí en el parque, pues como a otras empresas que están interesadas en todo lo que es este tipo de proyectos. Líneas de ayudas, posibles líneas de incentivos, de liquidez, distintas medidas, muchas veces muy dispersas o que se están publicando y a veces nos perdemos un poco, ¿no? Y en todo este tema. Así que vamos a tratar de un poco de situarnos. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Y continuando un poco con lo que decía Pablo, pues hago una breve presentación nuestra para que sepáis a qué nos dedicamos. Bueno, nosotros, como comentaba, somos Finanzas IMAX de Main, somos una consultora económico-financiera. Estamos ubicados aquí, en el Parque Tecnológico de Granada, y estamos especializados en empresas con líneas de IMAX de Main. A partir de poner el foco en esta tipología de empresa, que es muy peculiar, con unas necesidades muy peculiares, tenemos distintas líneas de actividades, distintas líneas de servicios, cada una es independiente, pero es súper interconectada, para poder, bueno, pues dar una solución a las posibles necesidades que puedan tener. Sin extenderme tampoco demasiado, pues quisiera hacer referencia, por ejemplo, al tema de las denunciones por IMAX-D. Es una línea en la que estamos trabajando mucho, solo una línea de servicios que lo que pretende es poder retornar una parte del coste económico que supone el desarrollo de tecnología propia dentro de una empresa. Entonces, todas esas empresas que antes me habéis comentado que tenéis departamentos de IMAX-D, o simplemente que tenéis líneas de actividad de IMAX-D, pues este es un mecanismo fiscal a partir del cual se puede recuperar parte de esos costes de desarrollo. Otra línea de actividad, pues son la financiación de proyectos, la búsqueda de financiación de proyectos. Eso pues de distintos métodos, desde convocatorias públicas que puedan dar algún tipo de incentivo para que podamos llevar a cabo ese proyecto que nosotros queremos realizar, como otras posibles vías de financiación, no ya solo de proyectos, sino pues a través de partners, a través de inversores, business angels, otro tipo de financiación, pues tanto bancaria como financiación no alternativa. Todos los temas de financiación, tanto pública como por vía por entidades financieras, no bancaria o búsqueda de socios, de business angels u otro tipo de inversores son líneas que trabajamos. Otra línea de servicios que os puede interesar es esto en el tema de asesoría empresarial, desde el punto de vista contable, fiscal, mercantil y laboral. Aquí, aparte de dar cumplimiento a lo que son las obligaciones de las empresas, en sus distintas vertientes con la Administración tributaria, nosotros ponemos especial foco también en lo que es la información. Es decir, esa información está cuidada, está tratada, porque a su vez, como base de tener una buena información financiera, nos puede servir para las distintas actividades u otro tipo de servicios. Es decir, a partir de una buena información, podemos ir presentando proyectos, podemos trabajar el tema de las deducciones, por lo que podemos hacer en la parte económica, en la parte técnica, va precisamente por esa vía, ¿no? O luego puedes pedir otro tipo de financiación. Entonces, es una base sólida para poder ofrecer un valor añadido diferente a otro tipo de asesoría empresarial o asesoramiento empresarial que puede existir. Y, sin extenderme mucho, destaco otras dos líneas de actividad, como es el tema de auditoría de cuentas, tanto para el tema de proyectos como, en sí, para lo que es otro tipo de auditoría voluntaria, como puede ser la entrada de nuevos socios, pues todo ese tipo de servicios relacionados con la auditoría de cuentas podemos hacerlo. Y un servicio especial de dirección financiera, que también nos están pidiendo, que es un valor añadido, poco más allá del tema de asesoramiento, porque ahí va ya un pasco un poco más completo. Es decir, esto un poco brevemente, por saber qué líneas de actividades tenemos, os resumo que somos una consultora muy especializada en empresas con líneas innovadoras, con líneas de actividad de IMABMI. Entonces, ya sin más, si os parece, vamos a centrarnos en lo que es el METAP que nos ocupa hoy. Por tener un poco un punto de qué es lo que vamos a ver, pues vamos a tratar de analizar distintas líneas de ayudas que pueda haber, o distintas líneas de proyectos a los que nos podamos presentar, donde pueda haber fondos para nuestros proyectos, tanto a nivel, pues bueno, en Europa, podemos irnos incluso a América Latina, hay también proyectos o líneas de fondos con el Banco Latinoamericano, pero por centrar un foco, porque si no nos perdemos esto de la línea de ayudas en poco un mundo, es decir, hay muchas líneas, pues para tanto nacionales, internacionales, por sectores, por actividades, por comunidad autónoma, es un auténtico mapa el tema de ayudas. Ahí os sintetizo que lo importante es que nuestro proyecto pueda encajar con la línea de ayudas, y no a veces es difícil. Otro segundo foco lo centraremos sobre todo en proyectos de imágenes, puesto que el enfoque en general es para empresas que tengan este tipo de actividad, vamos a centrar un poco cuando nuestros proyectos en particular son dentro de esta línea. Otro punto que trataremos de analizar es posibles líneas de liquidez, que puedan, digamos, surgir o venir bien en relación con el estado de alarma que nos encontramos para nuestra empresa. Y otra serie de líneas económicas que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto es un poco el mapeo de qué es lo que vamos a ver. Y sin perder el foco, que todo esto esté relacionado con lo que es el COVID-19, es decir, son sobre todo preceptos que se han ido publicando en el BOA, según el ámbito de la comunidad autónoma o a nivel provincial, pues como os digo, del estado de alarma en el que nos encontramos. Pues bueno, una vez situado, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a empezar un poco por distintas líneas que podemos encontrar en cuanto a temas de ayuda o presentación de proyectos. A nivel europeo, por ir un poco, digamos, de lo más ambigioso que quizás podamos tener y en cuanto a cuantía de proyectos y demás, pues tenemos ahí lo que es los proyectos de Horizonte 2020. Son proyectos, bueno, pues complejos, hay que trabajarlos también muy bien, pero lo bueno es que, bueno, están muy estructurados. Se sabe, en general se suele saber bien, pues bueno, tanto sus fechas de deadline y cuando termina esa convocatoria, la plataforma de la Unión Europea se satura en momentos ya, cuando termina, básicamente cuando se, en los días ya que de finalización hemos aproximado a la finalización, pero si lo hacemos antes, la verdad es que la plataforma funciona bastante bien. En esta dirección web podemos encontrar los distintos calls para proyectos que hay en vigor y sus deadline, es decir, la fecha de finalización. Aquí simplemente son hipervínculos, pues pinchando en cada uno de ellos, para quien no conozca el tema, te hable ya en concreto esa call y puedes encontrar más información sobre esas líneas de actividad. Esa propuesta que nos marca la Unión Europea. Aquí hay otras, son las que actualmente hay en vigor. Todo esto va cambiando, también, bueno, pues mirad, han puesto distintos colores para saber si están saliendo nuevas convocatorias. Como hemos comentado, esto cambia frecuentemente, pero se abren unas y se cierran otras. Y estas son las últimas que he publicado. Mari Carmen, perdona, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Se te ve a ti. Muy mal, mira. Pues entonces voy a... Yo sí veo la pantalla, ¿eh? Yo también la veo, sí, sí. Ah, sí, sí, pues entonces soy yo. Entonces, nada, disculpa entonces. ¿Me veis o... Sí, tengo que un poco reestructurar? No, 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 se ha visto, ¿eh? Yo la estoy viendo perfectamente. Nada, perfecto. Entonces, nada, Mari Carmen, era yo el que estaba en otra, disculpa. O sea, del directo no me ha sonado. Bueno, pues se parece, seguimos un poco con el tema que nos ubicaba. Comentábamos eso, ¿no? Que en esta dirección web podemos encontrar los col que hay publicados, que esto cambia. Y, bueno, pues se acaban unos y comienzan otros y simplemente son hipervínculos que nos dan más información. Eso a nivel de convocatorias que pueda haber ahora. Centrándonos en la relación de la iniciativa o de los proyectos que hay pues con el COVID-19, con el estado de alarma, pues igual, en la página que hemos comentado antes están también identificadas pues las distintas iniciativas que pueda haber relacionado con la situación. Estos suelen ser interesantes identificar cuando esos proyectos son o están relacionados o podemos dar una solución porque normalmente tienen un mecanismo muy rápido. Son, evaluan rápido, son prioritarios, con lo cual pues vamos a intentar la medida posible. Si vemos que nuestro proyecto puede ir por aquí, pues vamos a tener una respuesta más rápida a ese proyecto que queremos presentar y unos fondos más rápidos. Ahora mismo, por ejemplo, pues están en vigor pues todos los temas que es de robótica y relacionados con lo que es el cuidado de la salud y de investigación y desarrollo. Sobre todo en lo que es la Unión Europea, pues va mucho por aquí, con lo que es la redía de investigación y desarrollo. Para nuestros proyectos, fondos para los proyectos que ahora mismo puede haber en vigor por parte de la Unión Europea, pues ahí tenemos los proyectos que hay ahora mismo en abierto y van sobre todo pues ligados a la situación que tenemos. Es decir, pues los proyectos van fundamentalmente para temas de diagnósticos, para temas de tratamiento o para temas de vacunas realmente. Bueno, hay ahí una dotación económica importante de fondos, pero también, bueno, pues los proyectos son muy competitivos. Ahí, como sabéis, la Unión Europea hay unos expertos que evalúan, hay un panel de expertos que incluso son distintos y se reúnen para luego hacer una apuesta en común y, bueno, son competitivos también los proyectos de la Unión Europea. Creo que es interesante también destacar un, bueno, una iniciativa que va a haber la semana que viene promovida por la Unión Europea. En esa iniciativa lo que se trata es de conectar distintos elementos que, bueno, al final tienen que estar interrelacionados, es decir, la sociedad, las personas, empresas que sean innovadoras o con capacidad para dar soluciones, inversores de toda Europa. Es un punto común que ha planteado la Unión Europea para intentar buscar esas soluciones innovadoras relacionadas, pues, con los distintos retos que nos plantea el coronavirus. Como he comentado, pues, se va a desarrollar en un evento online, podemos, podéis, bueno, conectarnos, ¿no?, y la semana próxima. Y creo que es interesante porque nos va a marcar un poco la tendencia de la Unión Europea, es decir, qué es para la Unión Europea los retos prioritarios que ahora mismo tienen, sobre todo relacionados con el estado de armas. Entonces, son muy diversos, veis que va, pues, temas de salud, temas de digitales, hay distintos retos, vamos a ir un poco comentando. Por ejemplo, en el tema de salud, que es una de las cuestiones que se está planteando, bueno, pues, ahí están, digamos, buscando soluciones o se plantean como retos, todo lo que son relacionados con lo que es la vida saludable, promover iniciativas de salud, incluido lo que son temas de hardware, lo que es el tema de telemedicina, por supuesto, todos los temas de lo que es ventilación. Ahí lo que se busca es, pues, no que cada país fabrique su propio ventilador, sino intentar que haya, pues, una máquina de ventilación que pueda ser más o menos común y no que haya distintas versiones según cada uno de los países. Equipos de protección, pues, hay tanto protección para materiales, sobre todo en cuidado personal, médico, mascarillas, por supuesto, que encima ahora, sabéis que en Google termino más buscado, ¿no? El tema de mascarillas, lo que es la calidad de las mascarillas, que puedan ser reutilizables, alternativas que pueda haber. Otro gran foco, por ejemplo, pues, los ventiladores, los respiradores, pues, lógicamente, es decir, buscar un nuevo sistema de ventilación, sobre todo relacionado con la industria, ¿no? Que tenga un uso médico también, el tema del transporte que se ha asentirado, se puede transportar por un ropa y que se pueda producir a gran escala. El tema de protección médica, pues, va a ser igual, ¿no? Hay vehículos para lo que es una detección temprana, más también de testeas, de las rápidas, controles remoto o cinco temas de investigación. Eso en cuanto a líneas relacionadas con la salud. Hago un pequeño inciso, perdona. Yo soy el Challenge Coordinator, ¿vale? De la parte que es el cajón de Sastre, que sería el octavo punto, que es Oders. Entonces, si alguno quiere una ampliación de información sobre este tema, encantado de ayudar. Ya te dejo. Qué buen punto, Pablo. Perfecto. Pues, genial. Ya sabéis, como comentaba, esto es importante saber estos retos porque no solo de cara a qué podemos presentar en la Unión Europea, sino como esto va escalando para abajo, va escalando para los fondos nacionales de la comunidad autónoma y, bueno, en ciertos casos locales, pues, esto es una cosa que tenemos que tener en mente, pues, para saber eso, los tipos de proyectos, qué es lo que están buscando. Al fin y al cabo, si es posible que lo que nosotros queremos hacer, nuestro proyecto encaje con alguna de estas líneas, pues, perfecto, porque va a ser más fácil que encontremos esos fondos, esa iniciativa. Aprovechamos para ir contando alguna otra cosilla, ¿vale? Y llenar este incómodo vacío o lo que os contaba antes. Si tenéis alguna duda sobre el hackathon, sobre todo sobre la parte de Health and My Life, encantado de ayudar, podéis hacernos llegar las dudas, porque yo estoy actuando como Challenge Coordinator de esta parte y, aunque todavía hay algunas cosillas que se están terminando de definir, no está todo lo definido que aparece. Está avanzando muy rápido, tiene un apoyo muy decidido por parte de la Unión Europea y es increíble la cantidad de talento que hay ahí. Maricarmen, tampoco le llegan los WhatsApp, o sea, que a lo mejor ha tenido un apagón total de conexión. Pablo, yo si queréis podemos comentar un poco de Neotech, que también nos vamos a traer a Juan Luis Romera Santiago en breve. Maricarmen ha dicho que iba a comentar algo porque salió la convocatoria el 15 de abril y tenemos, bueno, se tienen las empresas hasta el 15 de junio para presentarlo. Entonces, son unas propuestas bastante exhaustivas, pero son unas propuestas muy interesantes, ¿no? Para las empresas que tienen menos de tres años, pues una que no hayan repartido dividendos, eso es un tema importante, no vayan a repartir dividendos que alguna empresa le ha pasado y nos han podido presentar a Neotech. Es una de las ayudas mejores que hay, ¿no? Neotech y el AC Accelerator, para mi punto de vista, son de lo mejorcito que hay, ¿no? De la ayuda. Entonces, bueno, que lo sepáis también, que ya está en el BOE, que las condiciones son parecidas a las del año pasado y que Maricarmen va a contar un poco ahora, pero también vamos a traer en breve, en la segunda semana de mayo, nos vamos a traer a Juan Luis Romera Santiago, que es de Cedeti, y que nos contará de forma exhaustiva cómo presentar la propuesta para que sea atractiva desde el punto de vista de los evaluadores y sea beneficiosa, sea financiada. Nosotros hemos ayudado desde el parque, yo he ayudado a diferentes empresas y han salido bien. Entonces, ha habido varios casos de éxito en el PTS de Neotech, ¿no? Que han conseguido Neotech. Así que cualquier duda, pues estamos también a vuestra disposición. No estoy consiguiendo conectar con Maricarmen. ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Sí, Juan Miguel, he conseguido hablar con ella. Me dice que está reiniciando. Ha tenido un problema técnico. Ah, bueno, entonces, si ha sido la computadora, claro. Sí. Tendría que reiniciar todo. Sí, sí, va a reiniciar y creo que se conectará en unos minutos. Estupendo, perfecto. Venga, genial. Muchas gracias. Nada. Pues, si quieres ir comentando un poquito más sobre Neotech o si queréis aprovechar y plantear alguna duda que os haya surgido por ahora. Soy Juan Miguel, otra vez. Yo me he incorporado un pelín tarde. Si no importa aprovechar este momento para... ¿Alguien puede hacer un resumen? Sí, pues mira, Maricarmen ha presentado lo que son los servicios que ofrece su consultoría y ha seguido ha empezado a hacer un breve repaso de las ayudas. Hemos ido... Hemos empezado quizás por las que están un poquito más lejos, por las europeas, ¿no? Y ha puesto la presentación que después os compartirá lo que son los enlaces a las distintas líneas abiertas ahora específicamente para el tema de COVID y comentando eso que son ayudas competitivas porque se presentan empresas y organizaciones de toda Europa que son... pues eso que no son sencillas hay que prepararlas bien pero bueno, que hay bastante dinero y después ya hemos comentado también un poquito sobre el tema del hackathon que se está proporcionando desde la Unión Europea para intentar buscar soluciones conjuntas no solo nacionales o regionales a los problemas porque son problemas también conjuntos son problemas globales y bueno, hemos repasado los diferentes topics de este hackathon que no son topics cerrados también hay un apartado que es un poquito más cajón desastre que es otro donde cabe un poquito de todo, ¿no? Y ahí estábamos. También se ha comentado ha comentado previamente también Lourdes en la ayuda de Neotech que preguntaba Susana si era para empresas con una vida no superior a tres años antes era para una empresa con... para empresas con menos de dos años en la convocatoria que acaba de salir no me la he leído pero si es como la de... la anterior eran dos años y bueno, es un breve resumen si alguien quiere preguntar alguna otra cosa o añadir algo más no sé si tienes Vale, perfecto pues ahora supongo que vamos a seguir repasando todo lo que son las líneas de ayuda y vamos a ir ya poquito a poco acercándonos, ¿no? para ver las líneas de ayuda a nivel nacional y a nivel regional las que hay y ya degradando un poquito estas últimas ¿vale? Vamos a ver si Maricarme Maricarme al menos ya le llegan los mensajes por lo cual es que algo irá recuperando de colección perfecto pues si queréis alguno alguna ir aprovechar y presentar un poquito quiénes sois brevemente y qué hacéis si os animáis porque suele ser esto como poco tan interesante como las reuniones y el conocer al resto de la gente Hola, hola ¿se me oye? Hola, Carlos ¿qué tal? Aprovecho para bueno, disculpad que no ponga la cámara creo que no tiene mucho sentido y hay un poco de lío a mi alrededor bueno nosotros desarrollamos un cinturón para prevenir fracturas de cadera tengo una división claramente dedicada a la investigación y desarrollo y esa es la razón principal por la que estoy aquí a ver si es posible encontrar una vía para financiar la investigación que siempre es carísima siempre muchísimo más cara y más larga de lo que uno tiene en la cabeza cuando así que bueno dejo paso ya que parece que llega ¿no? Carlos muchísimas gracias por la presentación realmente muy interesante ahora yo estoy seguro de que alguna de las líneas te puede encajar sí Maricarmen ¿has vuelto con nosotros? se ve y se escucha se ve y se escucha perfecto decía que por no repetirme este relacionado con los retos de vida saludable este sí porque me comentas lo último que yo te he oído es que bueno que tú estabas como coordinador de uno de ellos ¿no? exacto sobre el cajón desastre hay un octavo topic aquí en Health and Life en Life Science que es Others que es un poquito un cajón desastre para los que no encajen en el resto yo coordino ese topic el de Others o sea que cualquier pregunta que tengáis encantado de ayudaros lo que pueda perfecto bueno pues vamos ya avanzando decía otro reto está relacionado con lo que es la continuidad del negocio pues por ejemplo ahí se plantean retos relacionados con lo que es el trabajo en equipo con nuevos modelos comerciales con cadenas de valor con protección de empleados ahí sobre todo estos distintos retos van por mejorar lo que es la productividad lo que es las herramientas para modelos de negocio todas esas cuestiones son las que están buscando por ahí por la continuidad de negocio otro otro gran reto que se plantea esta relación con temas de cohesión de la política social y ahí podemos encontrar la identificación de grupos de riesgo para mitigar también el tema de difusión de noticias falsas ahí hay incluso que los cortos de seguridad han estado ahí también ayudando porque se han creado muchas noticias poco correctas o malintencionadas relacionadas con esto pues fíjate seguro es uno de los retos que se planteó también relacionadas con lo que es la arte y el entretenimiento y bueno pues incluso con con tema un poco más 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 ligeros también tenemos otro gran bloque relacionado con los temas de finanzas digitales hay sobre todo los retos que se plantean es apoyar la identificación de eficiencias o necesidades financieras que puedan tener la empresa cómo pueden acceder a esa empresa a ese apoyo financiero cómo distribuir esos fondos en general bueno pues cualquier tema que podamos tener relacionado con con temas de finanzas digitales vamos a encontrar un un posible reto y se puede plantear una solución y relacionados con la educación hay otro gran bloque pues bueno hay todo lo que es sobre todo pues temas de educación relacionados con internet de internet o trabajar los estudiantes en remoto tanto de la universidad como otro tipo de participantes relacionados con la educación y el cajón de esa que yo otro siempre lo tenemos es decir si no se ha planteado aquí algún reto pero nosotros queremos podemos ofrecer una solución técnica a ese reto pues se puede plantear sin problema esto en cuanto a temas de la Unión Europea hay otra serie de convocatorias por ejemplo lo que es el tema de instrumentos PYME distintas iniciativas por ejemplo la de DigiBizCoop que es sobre todo por el tema de diagnósticos médicos para el Instituto San Carlos III salió publicado en GOE una gran dotación presupuestaria para que la empresa o los interesados pudieran hacer expresiones de interés que esto se han cubierto muy rápidamente los fondos que venían por la expresión de interés y relacionado con el tema del Ministerio de Industria pues aquí sobre todo porque hay algunas empresas del parque que se dedican a estos temas ahí están buscando sobre todo lo que es la impresión en 3D para fabricar mascarillas y ventiladores y relacionados con los respiradores con lo cual pues también puede ser una oportunidad tanto para empresas que se dedican a este tema como otras que tengan su sistema de producción y puedan adaptarlo a las necesidades que tenemos actualmente en cuanto a lo que es el Ministerio de Industria pues igual sobre todo en este momento lo que está buscando son soluciones que sean ya muy cercanas al mercado soluciones maduras en su tecnología pues relacionadas con los nuevos dispositivos de intervención y tratamiento con la fabricación de ventiladores con equipos de protección pues con mascarillas gorras rantes etcétera de temas de desinfección todo eso son sobre todo lo que están buscando y para lo que hay para lo que hay en concreto relacionados con con lo que es el instrumento el instrumento PIME pues hay también una línea específica para para estos temas os dejaba aquí la dirección web tenía abierta pero al caerse la conexión pues se ha ido la página pero bueno en nuestra página web hay un apartado específico que podéis ver relacionado con lo que es el instrumento PIME que ahora pues ha cambiado bastante ahora el EIC y también podemos encontrar una línea específica para lo que es el antiguo instrumento PIME pero relacionado con el COVID-19 con lo cual pues bueno pues van a ser soluciones también rápidas relacionadas con este tema esto digamos a nivel de la ayuda europea a nivel digamos estatal básicamente creo que es interesante para la empresa sobre todo que tenga línea de más de más sí pues lo que son las líneas que podemos encontrar dentro del CDT en este sentido el CDT hay también un mapeo grande de distintas líneas abiertas y ahí sobre todo va relacionado con el tamaño de empresa que nos o la situación el tiempo de nuestra empresa si es más incipiente o ya está más competitiva en el mercado y el proyecto que queramos presentar es decir si es un proyecto más relacionado con lo que es la investigación y desarrollo o bien ya es más un proyecto más cercano al mercado aquí en particular creo que es interesante lo que es la iniciativa Neotec porque esas iniciativas acaban de salir se acaban de publicar ahora mismo voy a ver si os puedo localizar la página esta que tenía y que las tenía preparadas pero al caerse la conexión pues se han oído de todas maneras pongo esto mientras para que lo vayáis viendo como decía la la iniciativa esta Neotec es bastante bastante interesante para para empresas porque sobre todo aquí lo que financia es el plan de empresa por lo cual nuestro proyecto puede encajar perfectamente dentro de todo lo que son esas líneas a ver a ver si lo pongo por aquí os quería integrar está un poco complicado por el tema de la caída de línea de internet pero como comentaba en esta en esta página podéis podéis encontrar pues todo lo que son las características que tiene esta esta línea de de ayuda sobre os voy a poner esta por ejemplo como comento acaba de de salir son subvenciones sobre todo en línea de incentivos para para lo que es empresa de relativamente reciente creación hasta tres años y aquí se puede se puede digamos presentar proyectos que tienen tecnología y investigación como principal línea de actividad dentro de su empresa se subvenciona el 70% del presupuesto del proyecto hasta 250.000 euros con un mínimo de 175.000 y incluso puede haber pagos anticipados los beneficiarios pues son startup y empresas pequeñas que hagan desarrollo de tecnología propia y para ellos esta convocatoria pues es muy interesante la cuantía que se subvenciona pues es como hemos dicho un 70% y el mínimo 175.000 de proyecto los requisitos pues son empresas que pymes básicamente y aquí importante es lo del capital social el capital social el mínimo tiene que ser 20.000 euros para poder presentarse a esa convocatoria pero se puede hacer una ampliación dentro de plazo en el caso de que no lo tengamos y que se subvencionan pues aquí son equipos personal materiales colaboraciones externas todo todo lo relacionado con el con el proyecto son son cuestiones que se subvencionan el proyecto se evalúa según lo que es la necesidad de mercado y la capacidad tecnológica y financiera de la empresa la gestión es importante aquí valoran mucho nosotros hemos presentado ya proyectos de este tipo y aquí valoran un poco pues eso principalmente que tú tengas un desarrollo de tecnología propia pero también el equipo el equipo es importante que ese equipo esté diversificado y tengan una capacidad en sus distintos aspectos pues tanto tecnológicos como comerciales como de desarrollo para llevar a cabo esa iniciativa buscan que haya viabilidad en lo que estén financiando innovación pues bueno si lo que financian son esos desarrollos de tecnología innovadora pues van a querer ver que realmente la empresa o bien ya sea innovadora de por sí o tenga ese potencial de innovación aquí este punto también lo hemos hecho o podemos ayudar a las empresas que lo necesiten tanto en la presentación de la convocatoria de Neocet como en este punto es decir para el informe de ese experto externo que acredite que tu empresa está realizando innovación podemos hacer ese informe y luego pues igual en la justificación te van a pedir una revisión de datos de ese proyecto y ahí podemos entrar también participando pues con lo que es la auditoría de lo que es la certificación de los gastos de proyectos el plazo como he comentado se acaba de se acaba de abrir el plazo y está abierto hasta junio pero se vea que es una es muy competitiva muy interesante porque es importante lo que es la educación que financia pero que hay que que trabajarlo por lo que las empresas que estén interesadas eso sí que hay que empezar a hacerlo pues lo lo antes posible continuamos con 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 las iniciativas y hemos visto proyectos europeos proyectos nacionales pues dentro de la línea de los proyectos que tiene CEDETI pues los clásicos proyectos de IMAGD más E aquí dentro de los proyectos de IMAGD hay un unos unos apartados más específicos que han que han salido relacionados por lo que el estado el estado de alarma ahí si nuestros proyectos pueden encajar dentro de de esos retos del COVID-19 vamos a encontrar que digamos nos miman nos miman más en la presentación de esos proyectos hay una una vía más rápida para evaluarlo en general respecto al CEDETI los proyectos de investigación y desarrollo que podamos presentar lo que son los preceptos que se han publicado en el BOE pues recogen una serie de medidas específicas para esta línea como son la la suspensión de lo que son los plazos administrativos es decir si nosotros ya tenemos proyectos presentados pues los plazos han quedado en suspenso mientras dure la situación o sea publicado en el BOE en el precepto del gran decreto 463 del 14 de marzo y la prescripción y caducidad de esos proyectos están en suspenso lo que es los informes motivados pues justamente ayer el ministerio mandó una nueva comunicación respecto a los informes motivados esos son para proyectos propios que queramos presentar aparte de estos cuando tengamos una iniciativa de un proyecto de IMAGD podemos ir a este tipo de convocatoria que podamos encontrar una línea de financiación pero también podemos tener proyectos propios de IMAGD entonces para esos proyectos propios de IMAGD también podemos rentabilizarlo desde el punto de vista económico esos proyectos que no hemos conseguido que nos financien ahí hay distintas vías para digamos rentabilizar esos proyectos fundamentalmente es esto como aquí deducciones por IMAGD maíz las deducciones por IMAGD maíz que también en nuestra página web hay un apartado específico para ese para ese aspecto ahí podéis encontrar bastante información para el que no conozca este tema para cuando se cargue la porque estoy dando conexión con mi móvil va más lento cuando no hemos conseguido financiación que a través de otra serie de mecanismos podamos encontrar esa rentabilidad que estamos buscando y eso lo conseguimos mediante las deducciones por IMAGD maíz como os digo es un mecanismo fiscal aquí podéis encontrar información de en qué consiste para el que no conozca el tema pero os resumo que con desarrollo de tecnología propia tenéis vídeos y demás es posible recuperar parte de los costes del desarrollo de ese proyecto tenéis también una infografía que consiste lo que os comentaba de informes motivados vinculantes que el ministerio manda una nueva comunicación esto es para tener la seguridad jurídica los informes motivados lo que nos dan es seguridad jurídica de todo el proceso que estamos haciendo ¿vale? Bueno continuamos un poco como decía para proyectos de lo que son las características de estos proyectos relacionados con el COVID-19 y lo que podamos presentar pues hay una exención de garantías que es interesante precisamente para facilitar ese tema de presentación de proyectos por ejemplo para empresas pequeñas pues hasta 500.000 euros de proyectos no van a estar exentos aquí sobre todo en los proyectos de CEDETI hay una parte de incentivos pero hay otra parte que es préstamos reembolsables ayudas parcialmente reembolsables entonces en este tipo de préstamos que realmente son préstamos muy asequibles es donde nos van a facilitar la exención de garantía y es rápido para que puedan para que puedan evaluar proyectos sobre todo relacionados con el COVID-19 y lo que es la justificación de esas ayudas parcialmente reembolsables pues también también se flexibiliza en concreto aquí CEDETI ha sacado lo que es las líneas de vista expansión que son líneas que tiene en todo el territorio nacional relacionados con la innovación y que ahora pues comunidad autónoma pues también lo va a sacar entonces ahí tenéis un poco un esquema de lo que son las principales medidas en relación con los proyectos CEDETI que se ha obtenido os comentaba aquí os ponía aquí tenemos también para que luego lo podáis ver más detenidamente podéis encontrar también en lo que es nuestro nuestro blog de noticias ahí también tenéis esta página mientras se va cargando aquí tenéis también información como hemos dicho sobre proyectos de I más D relacionados sobre todo con el CEDETI las distintas medidas que se están aplicando tenéis para los que sean un poco más les gusten más los visual tenéis un pequeño vídeo también resumen y aquí un poco información también de las distintas medidas que se han adaptado pero un poco en resumen los tenéis también por ahí los temas de computo de plazo de sección de garantía lo que es la rapidez en la línea de proyecto a nivel andaluz hemos visto la Unión Europea hemos visto Nacional y a nivel de Andalucía pues yo creo que es interesante destacar lo que es la plataforma andaluza que se ha creado para el plan COVID-19 ahí podemos tener un punto común para identificar y analizar nuestras distintas soluciones y la capacidad que nuestra empresa tenga para dar solución a esos retos en esa página también podéis encontrar oportunidades de negocio soluciones que podemos nosotros facilitar y un segundo punto que quisiera destacar es la convocatoria de subvenciones de proyectos de IMAG lo que a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía se acaba de abrir también la convocatoria para proyectos empresariales la típica orden de incentivos y proyectos de colaboración se sigue manteniendo por ejemplo algunos en abierto por ejemplo para los que os he comentado antes de la Unión Europea también hay una línea a nivel andaluz que subvenciona los costes de consultoría entonces si alguna empresa también quiere plantear algún proyecto europeo pues bueno también de tramitarle la línea de incentivos para subvencionar los costes de consultoría y en este punto de proyectos de IMAG de la orden de incentivos también es un tema que habitualmente hacemos hemos planteado de la anterior convocatoria ahora mismo está para acabar de salir salió el mes pasado y está ahora mismo publicada de la orden anterior tenemos proyectos de IMAG desde la Junta Andalucía que no han aprobado de la empresa con la que estamos trabajando y hemos presentado proyectos y están justamente antes del estado de alarma se quedó aquí en este punto de la presentación del proyecto y por supuesto las líneas de ayuda a la transformación digital bueno pues es línea que tiene la Junta Andalucía abierta por ejemplo para los temas de procesos de negocio digitalización de la empresa esto que se quiere ahora comentar todo el tema del trabajo de hecho nos va a ser un hito antes y después de estos temas si hay una mejora de proceso de negocio por ejemplo la implantación de un IRP un CRM pues hay una línea abierta para ese tema si queremos por ejemplo hacer una nueva página web invertir en SEO y SIN pues igual dentro de las líneas de transformación digital que hay abierta hay un apartado específico para este tema temas de ciberseguridad también son líneas que había antes y que ahora se siguen manteniendo relacionados con todo el tema de la transformación digital aquí el presupuesto mínimo son 6.000 euros e incentivan lo que es el 50% de ese proyecto por ya ir acotando un poquito en el tiempo no lo he está ahí porque son puntuales pero también hay ayudas provinciales por ejemplo para el término municipal de Albolote para los comercios que han ido cerrando también han salido algún tipo de ayuda lo que hemos visto son líneas de incentivos líneas de ayuda hay otras líneas que son líneas de préstamo aquí por ejemplo dentro de las líneas de préstamo hacer un recordatorio a las líneas que tiene INICE que nosotros también las trabajamos tiene distintas líneas relacionadas con emprendedores pues el PYME llega un poco más constituida tiene distintas líneas y aquí en ISA a raíz del COVID-19 lo que se puede plantear es sobre todo una reestructuración del préstamo que nos ha dado aquí son préstamos a diferencia de lo que hemos visto antes son líneas de incentivos líneas de ayuda aunque a veces tienen créditos parcialmente reembolsables que estos son literalmente préstamos y en ISA como he comentado se puede plantear a partir del COVID-19 pues renegociar un poco el tipo de préstamo y bueno pues los famosos IPOs que están saliendo ahora mismo en relación con este COVID-19 va muy relacionado con empresas y autónomos ahí fundamentalmente es para atender necesidades de gestión y facturación circulante y obligaciones igual y unas líneas de avales que hay relacionadas con ese tema para tramitar esas líneas IPOs pues directamente normalmente nuestra entidad financiera suele tener esos convenios de colaboración y a partir de ahí los podemos tramitar nosotros también es decir tenemos acuerdos con distintas entidades somos colaboradores financieros y podemos ayudaros también en la tramitación de esa línea de avales y ya finalmente para dar un poco de tiempo a que haya preguntas y demás son las líneas las líneas económicas que casi fue un poco lo que más lo primero que salió los primeros preceptos que salieron y que nosotros también lo trabajamos aquí uno de los servicios que nosotros tenemos una de las líneas que tenemos es la línea de asesoría que también lo he comentado al principio la línea de asesoramiento es un poco tema del directo y tema de internet no sé dónde se ha perdido no sé si un poquito hará un minutito como mucho no sé si lo de la línea ICO o se ha oído no sé si de hecho es de las líneas más interesantes para la mayoría de los mortales a día de hoy otra cosa es que cada banco lo está gestionando de forma muy diferente pero no sé si de verdad no seáis tímidos e intimidas animaros a hacer preguntas bueno os decía finalmente un solo un minutito vale os decía que creo que esto no se ha oído os decía que relacionados con las líneas económicas porque no se me quede nada en el cintero pero ya muy brevemente que hay medidas pues o tributarias mercantiles y por supuesto laborales que es lo primero que se ha oído y eso está relacionado pues bueno con el otro servicio que tenemos de asesoría empresarial que también os he comentado al principio y que podéis ver ahí entonces os quería comentar para que bueno luego las personas puedan tener el interés que en el apartado este también de noticias en el blog también por ahí encontrar pues lo que es la medida económica motivada por el corona que básicamente son aplastamientos tributarios aplastamientos de lo que es deudas tributarias modificaciones en las solicitudes de concurso la formulación de cuentas anuales y los y los famosos y finalmente con esto ya acabo para el turno de preguntas recientito esto sobre calentito en el boja del día 15 aparte de las prestaciones por cese de actividad para el tema de autónomo se ha publicado también que se publicó ayer una nueva línea de ayuda para autónomos para aquellas personas que no hayan podido solicitar la prestación de cese de actividad pues aquí hay otra línea y bueno por mi parte para dar ya esa línea de preguntas os dejo para que por ahí forméis pedir disculpas un poco por el tema del directo de internet pero bueno esas son cosas que suceden os prometo que durante las pruebas previas se escuchaba y se veía perfectamente de verdad que llevamos una hora antes probándolo y iba todo como la seda bueno ya está bueno pues preguntillas que queréis hacer y a medida que me sea posible pues intento responder me decí Pablo me ha hecho sí sí yo te oigo te oigo bien yo quería preguntarte no sé si tendrás la información pero ya te digo las líneas de todas las líneas que he presentado a mí me resultan especialmente interesantes en estos en los que muchas organizaciones se están planteando que el principal problema que tienen ya no es de rentabilidad sino de simple y pura liquidez ¿vale? y claro como muchos proyectos se están aplazando etcétera etcétera pues lo que hay es un desfase simplemente entre las gallinas que entran y las que salen ¿no? y para eso la línea de avales van muy bien porque incluso para operaciones normales de renovación de pólizas etcétera etcétera son una gran alternativa ¿qué te está llegando a ti respecto al funcionamiento? porque distintas entidades financieras se están digamos gestionándolas de forma muy diferente en función del apetito por el récord que tienen cada una o el tipo de objetivo empresa objetivo que tienen no sé si tú tienes un poquito más de información de cómo lo estamos sí mira en ese punto lleva lleva razón lo que está lo que estás comentando respecto a lo que es las líneas ICO lo que es el precierto publicado en el BOE lo que ha marcado un poco unos unas líneas un marco global de actuación para este tipo de líneas entonces la propia página web del ICO puede encontrar lo que es la información pero si es cierto cada entidad financiera que tiene que suscribir un acuerdo con el ICO para poder planificar el ICO lo que hace es que marca las líneas generales la canalización de fondos luego a través de las entidades financieras que firman acuerdos con el ICO el ICO le da cierto margen de actuación marca unos cadámetros pero le da un cierto margen de actuación y ahí pues es lo que tú estás contando cada entidad financiera pues yo creo que ahí se puede plantear una estrategia financiera es decir lo primero que hay que hacer es determinar cuál es mi necesidad mi necesidad de fondo financiero y una vez que tengas claro cuál es mi necesidad pues bueno el primer punto sería ir a tu banco habitual que va a pedir pues una serie de documentación que normalmente la suele tener si es tu banco pues ya sabéis si es una empresa pues la línea de retenciones los 390 etcétera ¿no? entonces en primer lugar plantear cuál es la necesidad y si por ejemplo necesitamos por lo que algunas 100.000 euros o a lo mejor el importe más grande se lo podemos pedir a nuestro propio banco pues 75.000 intentar con el banco habitual y plantear una estrategia de dejar una pequeña cantidad para otros bancos y ver qué tal otros bancos no evalúan aquí una cosa importante que habría que tener en cuenta es que estamos hablando de préstamos y no de incentivo quiere decir que nos están prestando dinero por lo cual cualquier banco donde vayamos lo que va a mirar nuestra capacidad de devolución es decir lo que es la solvencia que pueda tener la entidad eso hay que tenerlo muy muy presente yo aquí también quiero apuntar que en realidad mucho incentivo son préstamos o sea son también préstamos con la diferencia de que además te exigen garantías personales no olvidemos que los en ISA etcétera 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 ha habido muchos problemas porque ha habido mucha confusión o sea se presentaban incluso con préstamos participativos y en realidad de participativo nada o sea son préstamos que avalas personalmente y con los mismos o incluso más avales que con un banco el hecho de que la línea ICO esté avalada parcialmente por el gobierno no está nada nada mal es como las líneas CETI que tradicionalmente no ha sido de especial interés para las pymes de investigación y desarrollo igual por todo el tema de avales que exigían etcétera etcétera ahora al no presentar aval se han convertido en una línea estupendísima de financiación para pymes investigadoras exacto totalmente de acuerdo Pablo efectivamente entonces esta línea de ICO sobre todo tiene también otra línea de aval que un poco lo que tú comentabas porque muchas veces no solamente es que busques una línea de fondo ya vía de pés porque a lo mejor por la línea de incentivo no lo puedes conseguir no encaja en tu proyecto tú quieres presentarlo en ese momento y no hay línea abierta es decir es un poco un mundo pero bueno tu empresa sigue tú quieres seguir porque realmente aparte la ayuda está muy bien pero en fin el cliente también muy importante si tú quieres plantear una una fila y en ese momento no hay línea abierta y hay que empezar ya pues bueno crees en tu proyecto que en ti te va a dar otro líneo o otro de ayudas como pueden ser estas líneas pero no hay que olvidar eso que son préstamos como tú me estás comentando y es un préstamo muchas veces que vamos con una entidad financiera y la entidad financiera que ya la mayoría de las veces te evalúa por tu capacidad de su experiencia hay unas líneas que se llaman B que vienen de la Unión Europea también trabajamos con entidades financieras que tienen claro lo que es un B esos son fondos que provienen de la Unión Europea igual que se canalizan materialmente para pedirlo a la entidad financiera y ahí sí financia el intangible que una empresa quiera crear entonces pues mira un poquito más esas características pero como todas entidades financieras al final son lo que buscan es solvencia es decir que sea rentable y la garantía entonces todas estas líneas relacionadas con el COVID-19 y por los avales pues vienen un poco a sufrir lo que tú estás comentando que en vez de garantías personales la entidad financiera se acoja para darse ese incentivo pues a ese respaldo que le está dando el gobierno y por eso estas líneas son interesantes pero aquí también matizar que estas líneas tienen que estar es decir no puedes refinanciar deuda que van a dejar sino que digamos tienes que plantearlo como que a raíz del problema del COVID-19 de cómo ha tenido esto en tu actividad puedas solicitar esta línea de ICO normalmente esto va acompañado de un informe financiero que ahí pues las empresas también podemos hacer ese servicio a partir de la organización pues ese informe financiero no sé si con esto he ayudado a resolver esta pregunta o alguna cuestión más que se quiera saber bueno creo que no plantean por aquí más cuestiones de todas formas tenéis nuestro contacto tenéis el contacto de Mari Carmen y además todo se subirá a la web porque ha sido muchísima información muy condensada y estoy seguro de que ahora os estarán bailando las más de 20 líneas que se han presentado si tenéis alguna dudilla aprovechad de hablar ahora o callas para siempre y si no pues aquí lo dejamos y lo he dicho seguimos en contacto bueno pues por mi parte muchas gracias a todos tanto a los organizadores como a los participantes bueno disculpas por la caída de conexión de la línea pero bueno como hemos dicho Pablo esto se había probado desde hace una hora antes y funcionaba pero bueno pues son cosas que puedan surgir de todas formas bueno ahí tenéis nuestro contacto si no ahora en cualquier momento podéis hacernos pues cuantas preguntas consideréis y estamos bueno a vuestra disposición para poder responderos así que muchísimas gracias y nos vemos en otra conexión Mari Carmen muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por la paciencia que habéis tenido con los cortes de internet pero lo he dicho estos son imponderables cosas del directo pues nada seguimos un abrazo un abrazo un abrazo